Conocido por su actuación en cintas como Goodfellas y Field of Dreams, el actor Ray Liotta murió mientras dormía en República Dominicana, donde filmaba la cinta Dangerous Waters. Las Fuerzas Armadas de Ucrania reportan que más de 40 poblaciones fueron bombardeados el miércoles en la región oriental del Donbass, destruyendo o dañando 47 sitios civiles, incluidas 38 casas y una escuela. Andy Fletcher, tecladista y miembro fundador de Tepeche Mode, falleció. 19 estudiantes y dos profesoras mueren en un tiroteo en una escuela primaria de Ubalde, Texas. El asesino también falleció. El gobierno del Reino Unido ha aprobado la venta del equipo inglés Chelsea tras las sanciones impuestas por la invasión rusa de Ucrania.